Tu siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura, conmigo tu te curas, tu la venía segura, que te refieres dura, te quieren una dictadura, tu siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura, ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el paso, el amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso, ella te bloquea si no siente, quítame si siente por si acaso, el amor lo dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado, te quise pero eso fue en el pasado, no hay remordimiento, yo te tiro la mano, bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado, no te quise pero eso fue en el pasado, si no hay remordimiento, yo te tiro la mano, bebé, te quiso del party, venda por tu Harry, sin ti soy un pobre, siendo millonari, por las redes te vi, una foto en Paris, y yo como loco, deseando estar ahí, te miro y no se lo que piensas, es que yo tengo la mente de perversa, no quiero imaginar lo que no sea, May tú me tienes mal de la cabeza me dice que me veo cara, y pienso en la fecha, lo llevo con arte, me dice que soy como rara, podría ser modelo de un vídeo de antes, flow 2000, yo vestida flow 2000, flow 2000, yo vestida flow 2000 queений sale perrea, sale perrea, sale perrea, sale perrea, dale deja, dice, no, y aunque me tire en el ramo me cacio, por eso sale, sale, sale perrea, mueve que pejea, sale limón en un vaso, tequila AKA vida, ese payaso ay, morato, andamos en contra de la naturaleza, yeah 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 ha llovido con Ni te saca la represa Oh, 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 dicen que es lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me galdea Presea, dale, presea El moco solo rinde, escucha y en la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan, ah Presea, dale, presea Ahora te saluda más que otra vez Me vienes muerto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Sechida y Balvin, ¿y dónde está mi gente? Sal y perrea, mami 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 Tuve en nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Si no hay remordimiento yo te tiro las manos pero Rambo, bo, bo, bo', bo, bo Rembo, bo, 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 bo Quiero ver y vos mons Rambo, bo, 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 bo Ay,ly, yo Rambo, bo-bob, bo, bo Rambo, bo, bo 여�ando esto se acabó Cadufo, drop, žário Se estiguó Drambo para la GMO ¡Gracias!